6.7 Canal de los Deportes, estamos en vivo y en directo en el entrenamiento del club San Camilo retomando por los entrenamientos, vamos a conversar con el nuevo técnico, el flamante técnico de este club, el profesor Paul García. Profe, buenas tardes para Uxay y los demás medios de Radio Única también que nos acompañan esta tarde. Coméntenos un poco de esa incorporación, cómo se dio esto de Paul García al San Camilo. Hola Milena, buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Sí, creo que hace dos semanas se conversó con el Preci, estaban indecisos en tomar la decisión quién iba a dirigir en la parte técnica de San Camilo y bueno, se conversó, se llegó a un acuerdo y no fue de tanto hablar mucho, sino puntos rápidos y para arrancar el trabajo. Vi un grupo de muchachos, han empezado el día de hoy, la tarde de hoy, este día lunes. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Escogitamiento? ¿Qué pasó con la plantilla del año pasado? Bueno, hay una base de jugadores que ya la tenemos, son 14 jugadores, incluidos 4 juveniles. Nos quedarían por coger 6, 7 jugadores más, porque se piensa conformar una plantilla de 25, 26 jugadores. Y bueno, esto son unas pruebas más que todo para darle chance a la juventud, ver juveniles ahí, no solamente para el equipo de segunda categoría, sino ir armando ya las divisiones inferiores de lo que es San Camilo. Isaac Alvarado Barrete, estimado profe, ¿entrán refuerzos de fuera también? Sí, sí, Isaac, un gusto siempre tenerte por acá. Vienen jugadores que yo ya los conozco, obviamente son 6, 7 jugadores que van a ser referentes acá en el equipo, sumados a jugadores de la plantilla anterior. Se trata de armar un buen equipo. Profe, ¿cuántos días va a durar esta prueba con los chicos nuevos, con los refuerzos que vienen? ¿Hasta cuándo se cierra ya y empieza a trabajar usted con los 25 jugadores? Esta semana tenemos en la planificación hasta el día viernes, de ahí a sábado se hace un trabajo con la plantilla, con los que ya se pueden quedar, y de ahí el trabajo de pretemporada la arrancaremos el día lunes. Gracias, estamos con el profesor Paul García, nuevo director técnico del Club San Camilo.